Estamos de vuelta aquí ya, retornamos, vamos arriba, vamos al plato fuerte, lo que están esperando. Miren, a usted lo están esperando, pero desde temprano con eso. No, 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 miren, déjeme aclarar algo de entrar en materia. Lo mío no es personal, lo mío son posiciones de criterio, si es en el campo político o en política, si es en el campo noticioso o de la noticiosa, si es un hecho que aconteció, el hecho que aconteció. Yo no hago campaña ni lo mío es personal. Ya Eduardo Estrella no es sujeto político, ya lo apiaron de la presidencia del Senado y no es candidato a senador por el PRM en la provincia de Santiago. ¿O se apió él? No, eso es otra cosa, si usted quiere, que discutimos si él se apió o si lo apiaron o si la circunstancia lo hicieron jondearse. El asunto es que ya Eduardo Estrella no es objetivo político. Para que ustedes vean, amigo televidente, cómo es que cambian los acontecimientos. Esta mañana yo estaba hablando de las condiciones que ponía Eduardo Estrella y de lo que podría haber pasado y de lo que, y ahora ya. Eduardo Estrella es en este momento un muerto político. Ya no es presidente del Senado y ya no es candidato. A Eduardo Estrella le quedan los días hasta el 16 de agosto del 24 con su embestidura de senador. Entonces, como ya él fue demontado y yo no tengo asuntos personales, ni llevo las contradicciones, ni los juicios políticos a lo personal, yo quiero mandarle un mensaje al ingeniero Eduardo Estrella Vireya, que no nos está viendo, desde luego, pero a alguien que se lo cuente. Quiero enviarle el siguiente mensaje. Como Eduardo Estrella no es objetivo político, en este momento, a partir de este momento, yo cojo mi hacha y la guardo. No es necesario ya. Si usted, de haberme avisado, yo le traía un ramo de olivo. No, no, tampoco así. Para que usted le tiende un ramo de olivo ahí. No, 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 no. ¿Qué fue lo que usted hizo? ¿Se retiró? No, 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 tienda usted lo que usted quiere. Yo no tiendo ningún ramo de olivo. Yo, momentáneamente y por las circunstancias, guardo mi hacha. Ahora, porque como lo mío no es personal y yo no cojo vara para lo más chiquito, ya estamos en otra circunstancia, estamos en otro momento político y yo me acojo a ese momento. Ahora, entonces yo le mando un mensaje al ingeniero Eduardo Estrella. Como él no es sujeto de debate político, porque ya él no es candidato, ya él no es candidato, yo guardo mi hacha. Ahora, vámonos con esto, vámonos con esto. Ahí está, ahí está la Comisión Ejecutiva del PRM que se reunió hoy y ratificó a Ricardo de los Santos para presidir el Senado de la República. Un camionero de Cotuí, oígalo bien, un camionero de Cotuí que ha demostrado capacidad, liderazgo, entrega y responsabilidad, sustituye al neotrujillista balaguerista don Eduardo Estrella. Pero no solo como senador, después que ocurrió aquel hecho, donde todos sabemos que está condenado, que él sustituyó en esa empresa el transporte, ha demostrado que ahí hay orden, hay herencia, disciplina, eso lo ha demostrado. A Ricardo de los Santos hay que demostrarle que tiene gerencia, porque fenatrado... Una cueva de ladrones cuando estaba ahí... Sí, fenatrado, sí. Blas Peralta, que mató a Mateo Aquino Febrillé, este rector de la UAS. Sí, la Federación de Transporte Dominicano, o sea, la institución que agrupa a los camioneros, a los furgoneros, a la volqueta, a los volteos del país. Ese señor encontró una anarquía y una rastrería ahí. La cueva de ladrones. Y la disciplinó y la llevó a un nivel que hoy ese gremio se respeta. Eso es Ricardo de los Santos. Pero esto... Para que no vengan ahora a decir, ah, mira quién pusieron. No, no. Las comisiones más relevantes en el Senado de la República la ha producido ese señor. Y se ganó el respeto de los senadores. De los demás. Se lo ganó. Porque no fue que lo impusieron como los tres años que el dedo de Luis Abinader impuso a Eduardo Estrella. No, no, fue una votación. Le ganó al mío, que era Alexis Victoria Yee. Pero yo quiero... Que ahora va a ser el vocero. Yo quiero, antes de que continuemos, yo quiero leer el mensaje de Eduardo Estrella. Diga. Para que los televidentes también, el que no lo ha leído, no lo ha escuchado ese mensaje, la despedida de Eduardo Estrella, pues la tenga. Dice Eduardo Estrella en su Twitch. Hizo un Twitch a las 4 y 8 de la tarde. Dos horas antes de esto. Ya sabía. Ya sabía lo que venía. Estaba oregiado. Lo oregiado. Ya el presidente le había dicho, no tengo posibilidades de imponerte. Entonces, dice Eduardo Estrella en su Twitch. Quiero reiterar mi compromiso con el amigo, aliado y presidente Luis Abinader. De respaldar para la presidencia del Senado, como para la senaduría de la provincia de Santiago, al dirigente del PRM, mujer u hombre, que ellos tengan a bien de escoger. Nuestra prioridad de cara al próximo proceso electoral estará concentrado en la repostulación del presidente Abinader y en apoyar a los candidatos de nuestro partido dominicanos por el cambio y aliados. Ahí está. Entonces, eso fue dos horas antes porque la reunión de la Comisión Ejecutiva fue a las 6. A las 6. Y Eduardo a las 2 tiró la toalla. Porque obviamente sabía que no había posibilidades de que lo impusieran. Entonces, hábilmente se adelanta en una última jugada política. Para que no digan que lo derrotaron allá. Para que no digan que lo derrotaron allá. Ahora, yo tengo días diciendo, en los diferentes programas, repasando, repasando revistas, en Mirador Electoral y aquí en Ruta Electoral, que el ingeniero Eduardo Estrella puso condiciones para ser candidato de Santiago. Una, que lo ratificaran este año como presidente del Senado. Dos, que le dieran el año 24-25. Tres, que le dieran tal o cual candidaturas a diputado incluida en esta provincia. Que entonces sería candidato. Y entonces tenemos, en el análisis, en el esbozo, David, que decir que el hombre es coherente. No lo ratificaron en la presidencia del Senado. Inmediatamente dijo que no. No era el candidato a Senado. Que no era el candidato a Senado. Que ahora mismo, partiendo de esa renuncia y de que el PRM no tiene un candidato que no se inscribió, que no ha corrido. Bueno. El PRM tendría ahora, tiene ahora una desventaja en Santiago. Pero no tiene. Aunque prenda un candidato. Usted no tiene que decir que no tiene, porque no se inscribieron. Porque es que cuando un partido, de acuerdo a la ley electoral, se reserva una candidatura, no puede aceitar. Sí, pero se la reservó, porque aquí todo el mundo daba por un hecho, que era de Eduardo. No, porque se la reservó. Y solo Rosa Santos insistió en pretender continuar aspirando. Después todo el mundo se recogió. Pero ha sido ella nada más. Porque usted no me va a decir a mí que esa caricatura de Federico Reynoso. No, no, no. Aspiraba. No, estaba aspirando Federico. Ah, ¿dónde? Estaba aspirando. Y en su momento, en su momento, el diputado Leito Aguilera también estaba aspirando. No, no, no. En su momento. No, no. Y en su momento hasta Robinson Díaz estaba aspirando. Entonces, estaban ahí. Y cuando se reservaron, se devolvieron. Pero ven acá, pero es una película de Cantinflas con el Chavo, ¿qué usted quiere hacer? No, bro. Y Don Barriga. Pero eran aspiraciones. Y ¿cómo que se llama el otro? ¿Y usted quiere subestimar a esos dirigentes del PRM? Señor, ¿cómo es el papá de la chilindrina? No, no, no. Don Ramón. No. Ah, por ahí viene el profesor de Girafales también. ¿Y usted quiere subestimar a esos dirigentes? No, no, no. Oiga, usted mencionó ahí, político, que como si aquí el Chavo del Ocho. Ve el doctor Girafales ahí. Por ahí viene el Chavo. Pero aspirar. La bruja, la bruja del 72. Pero por Dios, repeter. Pero tenían sus aspiraciones. Repeter, no, hombre, no. Entonces ahora, el PRM ahora. Espérese, espérese, espérese. Leíto en su momento. ¿En su momento? No, no, no aspiró. Dijo. ¿Qué? Pero él no hizo ningún acto, ninguna seña, ninguna acción de aspiración. ¿Soltó la bola? Lo hizo, no, no, lo hizo, lo hizo. Pero, como usted a veces quiere coger guión y otra vez se lo deja a un lado. Vámonos con lo que sigue. Descartado Eduardo, eleito, entonces ahí está Faride. Faride, no solo repite en el Distrito Nacional como candidata. Ahora es vice del Senado. Lo que quiere decir que Faride, no estamos hablando si va a ganar o no va a ganar. Estamos hablando que Faride se coloca en posición de poder político. Después de esa rabieta que hizo su papá. Rabieta. Sí, una rabieta. 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 Piso fuerte, pisó fuerte. Tiene calidad moral. Pisó fuerte. Tiene calidad moral. No estoy diciendo que no. Ah. Pero pisó fuerte. Claro. Y con altura, con altura, se presó. Y mostró su malestar. Y con un artículo y en redes sociales. Oiga, oiga, para que usted sepa, ¿quién es Tony Raful en este país? Tony Raful Tejada. Que usted sepa. En una ocasión estaban entrevistando a Joaquín Balaguer. No recuerdo ahora si era Jackie Núñez de Rico. Y Balaguer es poeta, entre otras cosas en términos literarios. Y a Balaguer le preguntaron. De la nueva generación de los poetas. Doctor, ¿cuál es que a usted le gusta? Y tú sabes que hizo Balaguer. Y hizo así. Me gusta Raful. O sea, me gusta Raful. O sea, cuando un Joaquín Balaguer en términos. Es una autoridad aquí en este país. Y premiado aquí en Santiago. No, no, no. El Ateneo Amante de la Luz. Es una autoridad. Un político inmaculado. Una trayectoria limpia. La mudita. La mudita Faride Raful. Hoy. Le dan lo de vicepresidente del Senado. Por la rabieta de su padre. No, no, no. Porque la mudita de llegar a ese Senado. ¿Por qué? Con muchas expectativas. Porque llegó. Es más. Me atrevo a decir que Faride llegó. Con una expectativa de este pueblo. Que en cualquier momento podía ser candidata presidencial. Así subió Faride a ese Senado. Pero ser senadora con tu partido en el gobierno. Es que es diferente. Es diferente. A ser senadora. A ser diputado en la oposición. Entonces la mudita se le ha hecho difícil. Como hizo, como dijo el poeta Tomir Raful. En ese artículo que usted señala. Le temen a Faride por su lengua ética. Pero desmontado Eduardo. Desmontado Eduardo. Apeado Eduardo. Jondeado Eduardo. La situación es esta en Santiago. En términos de la Senaduría. Que es lo que viene. Hagan su trabajo. Que nosotros hacemos de nosotros. Desmontado Eduardo Estrella. ¿Cuál de estos será candidato senador por Santiago? Esa es lo que hay. Porque Rosa Santos. Un momentito. Un momentito. La gobernadora. La glamurosa. Honorable. Excelsa. Honorabilidísima. Señorísima. Doña Rosa Santos. Entendía. Y sus acólitos. Sobre todo aquellos que se meten debajo de la sombrilla de ella. Para conseguir beneficios pingües. Que si Eduardo no iba. Eso era de ella automáticamente. Y no es así. Desde que comenzó. La posibilidad. De que Eduardo no fuera. Por el saco de condiciones que estaba poniendo. Porque era un volteo de condiciones que estaba poniendo Eduardo. Quería mucho Eduardo. Pero hasta Dios lo vea. Un botón Eduardo. Quería todo. Entonces desde eso. Están midiendo. Al doctor. Enrique Romero. Y al doctor. Daniel Rivera. Pero espera eso. Y los dos. Están muy por encima de Rosa Santos. Pero además. Los. El anillo. Palaciego. De doña Rosa Santos. Debe saber. Que ella no ha salido todavía de la tormenta. Si pero yo tengo. Yo tengo que decir algo. Diga. Hay que decir. Que Rosa Santos. Como tiene tiempo corriendo para senadora. En la base de los PRM. En la base de los PRM. El que se ha escuchado para senador. Es doña Rosa. Después de Eduardo. Doña Rosa. En el oído de las bases de los PRM. Sí. Salir y desmontar. Por ejemplo. Desmontar. Que se inscribió como precandidato a diputado. A alcalde. Perdón. Sí. El alcalde de Puñal. Salía a desmontarlo de alcalde. Que es alcalde en ejercicio. No. ¿Y qué importa eso? Ah. ¿Usted qué? Desmontarlo. ¿Y qué importa? Para poner a otro que quizás pierda. Para arriesgarse. Yo no creo que sea buena idea para el doctor Enrique Romero. Dejar algo que él tiene. Prácticamente seguro. Para irse a aventurar a una senaduría. Y. Le voy a dar. Y el doctor Daniel Rivera. Yo. Yo. Yo no sé esas encuestas que usted tiene. Pero el doctor Daniel Rivera. No gusta en Santiago. Ni con sopita. ¿Cómo que no gusta? No gusta. No es un señor del pueblo. Ni que se anda. No, no, no. Es un desconocido en este pueblo. Ah. Bueno. Pero. Yo soy de Santiago. No. Usted es de Guatapanal. Sí. Y parece que no ha venido aquí. Para usted decir. Que el doctor Daniel Rivera. No. Un desconocido en estos tiempos. Pero. Quizás tenga una trayectoria. Pero oiga. A Mr. David. Sí. Déjeme decirle lo siguiente. Anote ahí. No es mucho. Anote ahí. Para que busque. Como usted cita mucho la constitución. Y nunca la trae. Yo se la voy a apretar a esa. Para que usted lo busque. Resulta que esa constitución establece. Que las elecciones municipales. Son primero que las senatoriales. Usted me está diciendo a mí. ¿Qué? Usted me quiere insinuar a mí. ¿Qué? Que el doctor Romero. Sí. Puede ser alcalde. No puede ser no. Puede ser no. Porque no se puede tener dos cargos a la vez. Ganará como alcalde usted me dice. Se puede postular como alcalde. Ganar. Y renunciar. Renunciar. Y postular. Eso es truco. No. Truculería. Eso no es truco. Eso no será bien visto. Ah. Eso es otra cosa. Eso no será bien visto. Eso es otra cosa que no sea bien visto. Yo no creo que el doctor Romero. Pero la ley se lo permite. Se lo permite la ley. La ley se lo permite. Hay cosas que la ley lo permite. Eso es una especulación suya. Pero no son bien visto. ¿Qué será? Que no será bien visto. Es una especulación suya. El doctor quiere ganar. Es una especulación. Lo que yo le apuesto a usted. Que la candidata a senador no es Rosa Santos. Yo no sé quién será. Que está descartada. Yo no sé quién será. Ahora. La que tiene el tiempo corriendo. Ajá. Y que se escuchen las bases del PRM. Y en acto de ya que quién tiene el tiempo y quién se escuche ya para el caer del PRM. Del PRM el Calpolis. Ah. Y será. Termino de decir. De todo. No sé por lo que usted está hablando. Pero. Yo no creo que sea un buen negocio. El asunto es. Ese. Que desmontado Eduardo Estrella. Independientemente que a usted le guste o no le guste. Que a mí me guste o no me guste. Esas son las tres opciones. Que tiene el Partido Revolucionario Moderno en Santiago. Para cubrir la vacante de Eduardo Estrella. Doctor Daniel Rivera. Uno de esos tres. Doctor. No venga a ser senador. Siga como ministro doctor. Siga como ministro. Eso no es. Eso se va. Eso de quién será el candidato. Será una decisión política al más alto nivel. Ah. Sí. Claro. Usted me está diciendo que eso será una decisión del presidente Luis Aminadero. Porque el más alto nivel aquí. No, no. Yo le voy a preguntar. Y usted cree que el senador que va a sustituir a Eduardo Santiago. Se va a seleccionar sin el visto bueno de Luis Aminadero. Es la pregunta que yo le hago. Yo estoy seguro que lo va a imponer Luis Aminadero. Entonces. Entonces. Usted se canta y se llora. Vámonos. Vámonos a la pausa. 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 Vámonos a la pausa.